Hola que tal cracks, gracias por estar ahí, esto es Mundo Maldini, vuestro canal y el de cada vez de más gente, por supuesto, como siempre me decís vosotros, cerca ya de los 700.000 suscriptores, este mes los vamos a hacer probablemente, estamos a 16 de mayo, yo creo que vamos a andar por ahí 700.000 a ver si podemos hacer el millón este año, pero eso va a haber que currárselo mucho, por eso no va a quedar, desde luego. Bueno, vamos a analizar lo que ha sido lo que fue ayer ese Juventus 3-Inter 2, con muchas cosas que comentar, un partido que deja la Juventus todavía con bastantes opciones de jugar la próxima Liga de Campeones ante la última jornada, pero depende de lo que pase con el Nápoles y de lo que pase con el Milan, eso es la realidad, así que vamos a analizar ese partido que ha sido, la verdad, un partido surrealista en muchas cosas, venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, Juventus 3-Inter 2, necesitaba ganar la Juventus para seguir con opciones de jugar la próxima Liga de Campeones, que es a lo que aspira, porque ya ha perdido los gigantes del Scudetto, ya es del Inter hace tiempo, pero son nueve temporadas consecutivas que la Juventus ganaba la Liga y esta temporada vamos a ver si consigue meterse cuarta, que sería un éxito para la Juventus tal y como está la temporada, luego le falta la final de Copa, pero en cualquier caso ya veremos qué pasa con Andréa y Pirlo, a mí me parece bastante difícil que Pirlo siga la temporada que viene, bastante difícil después de esta temporada, pero bueno, ya tendremos tiempo de hacer un vídeo cuando acabe la Liga Italiana, analizando lo que ha sido el campeonato en general, porque vamos a centrarnos en este partido, vamos por partes, lo primero que quiero que veáis, amigos de Mundo Maldini, es las portadas de hoy de la prensa italiana deportiva, esperanza al cuadrado, dice la gacheta de los por, porque lógicamente la Juve, el mejor jugador fue cuadrado, ya lo vimos, aquí tenemos la Juve cree, el Inter batido 3-2, y aquí no hablan demasiado, bueno, los dos goles del colombiano, decide una partita, digamos, señata, una partita con tantos errores arbitrales, con tres penaltis, dos expulsiones, vamos a contar todo eso, por supuesto, este es el corriere de los port, Juve con un guie, esto sinceramente no lo sé traducir del todo, así que si sois italianos y me lo ponéis en los comentarios os lo agradezco, pero es evidente que va a protagonista polémica por el penalti del 3-2, ahora lo comentamos también, la Atalanta en Champions, hoy el Milan y el Nápoles tienen que responder, y luego Tuto Sport también, qué orgullo, la Juve no mola, la Juve no se desanima y espera, piegata al Inter, es decir, la Juventus todavía tiene opciones de jugar la Champions, luego también habla de la derrota del Torino, por supuesto, y de la victoria de la DEA, del Atalanta, que se mete en Champions ya con total seguridad de forma matemática. Estos son los tres periódicos italianos, digamos, que he utilizado como referencia, que son los tres periódicos italianos de deportes que yo suelo utilizar habitualmente, vamos a analizar los 11 y luego ya nos metemos un poquito, metemos el bisturí en el partido, amigos de Mundo Madrid, y que hay mucho que comentar, este es el, así salió la Juventus, con Cesni, Danilo, De Ligt, Chiellini y Alexandro, Rabiot, Bentancur, Cuadrado, Chiesa, Kulusevski y Cristiano. A ver, interesante la posición de Kulusevski por detrás de Cristiano, que es verdad que marcó el gol, en ese, su gol 101%, en ese gol, en ese penalti que rechaza al portero y luego al final acaba marcando, rechaza a Handanovic, pero tampoco hizo mucho más, luego de hecho le cambian por Morata, luego lo vamos a comentar. Chiesa poquito, Cuadrado el hombre del partido sin ninguna duda, bastante flojos que el INI y De Ligt, y la verdad que un partido de la Juventus, para mí, lo ganó, pero lo ganó con el gancho, y este es el Inter, el Inter que no se jugaba nada, bueno, de hecho si el Inter estuviera jugando algo, el escándalo hubiera sido muchísimo mayor, pero como no se jugaba nada el Inter, pues el escándalo de todo lo que pasó se va a quedar en muy poco, desde luego, pero lo vamos a analizar aquí, Handanovic en la portería, con Skriniar, Debrich y Bastoni, Ajraf y Darmian, Brozovic, Eriksen, Varela, Lukaku y Lautaro, luego entraría, o algún cambio más, pero luego entró Perisic por Darmian, al empezar la segunda parte y sería expulsado ya en el último instante del partido, Brozovic, el croata, el medio centro, con el que ha convertido Conte, le ha convertido en un jugador verdaderamente muy importante. Bueno, vamos a analizar cosas del partido, lo primero, el triunfo de la Juve, justo, bueno, pues probablemente no, probablemente no, porque si analizamos y vamos a analizar todo lo que pasó con el VAR, con las jugadas polémicas, todo eso, creo que la Juventus no hizo suficiente como para ganar, el Inter no se estaba jugando nada, pero es un equipo que intentó, la verdad que los dos intentaron apretar la salida del rival, los dos, tanto el Inter como la Juve, pero yo al Inter le vi una marcha por debajo de lo que suele ser, es lógico también, ya es campeón y le vi una marcha por debajo de lo que suele ser este Inter. El hombre del partido es Cuadrado, Cuadrado marcó dos goles, uno con una pelota que le pega a un defensor, otro el penalti, provoca el penalti bastante discutible, por cierto, que le hacen en el último instante cuando el partido estaba empate a dos, en un empate que prácticamente dejaba la Juve sin Champions, dejaba la Juve sin Champions, y bueno, ya sabéis lo que yo pienso, yo jamás voy a dudar de la honestidad de los árbitros, nunca, jamás, jamás lo haré, estoy convencido de que los árbitros se equivocan, unas veces a favor de unos, de otros, pero no voy a dudar de la honestidad de los árbitros, porque, por ejemplo, cuando conceden el segundo gol al Inter en una jugada en la que el árbitro revisa, que para mí es gol legal, el autogol de Chiellini, ya se empezó a hablar, bueno, ya está la UEFA que quiere que la Juventus no juegue la Champions como castigo, bueno, pues en la jugada siguiente penalti bastante dudosa a favor de la Juve, o sea que al final, de verdad que esas teorías conspiranoicas son absurdas, o sea, son absolutamente absurdas, yo, tan absurdas son las teorías conspiranoicas, sinceramente, como el que las dice, para mí, pero bueno, cada uno tiene su opinión, y esto está así, pasa en todos los sitios, no solo en Italia, en España, bueno, ¿qué os voy a contar a estas alturas? En fin, ahí está Cristiano que marcó el gol, bueno, cosas del partido desde el punto de vista táctico que me parece interesante. La Juventus, presionando bastante arriba, dejó fuera del equipo a Dybala, apareció bastante poco Cristiano Ronaldo, y apareció bastante poco Kulusevski, y al equipo le faltó capacidad en el mediocampo para manejar el partido con la pelota, le faltó capacidad, no hizo un buen partido Bentancur, en mi opinión, y tampoco hizo un buen partido Rabiot, y con ese mediocampo no tan creativo, son dos jugadores que tienen cierta creatividad, pero al final sin Artur no tiene un jugador, la Juventus, yo creo que le ha sepultado a la Juventus en esta liga, que veremos si se mete cuarta o última hora, pero le ha sepultado en la liga la poca capacidad creativa que ha tenido en el mediocampo, porque al final, en la base del mediocampo, es donde los partidos los acabas controlando y dominando, y la Juventus eso no lo ha tenido, y por eso ha estado tan lejos del Inter, que el Inter ha tenido futbolistas para controlar los partidos mucho más, otra cosa es que también en la presión el Inter haya sido mucho mejor. Este es el gol después del rechazo del penalti de Handanovic, que marca el 1-0 Cristiano, luego empataría rápidamente el Inter, el tanto de cuadrado quiesa bastante poquito, algunas apariciones interesantes de Danilo, por cierto, del lateral derecho, de Danilo que acabó jugando en el mediocampo, porque al final, cuando estaba la Juve con 10, y ahora lo vamos a analizar, entró de Miral para jugar de lateral derecho, y lo que se fue es Danilo al mediocampo. Pero bueno, entraría McKennie. Vamos a analizar justo esos cambios, que me parecen interesantes, y luego seguimos hablando un poquito ya de lo que fueron las últimas jugadas polémicas, y de todo lo que pasó, porque al árbitro al final se le fue el partido, lógicamente, de las manos, se le fue el partido completamente. Vamos a ver, aquí tenemos exactamente el 11 de la Juve, y lo que hizo fue, bueno, con la expulsión de Bentancur, se queda la Juve con 10, evidentemente, y lo que hace es que quita a Kulusevski para meter a McKennie para jugar más atrás, ya con 10 el equipo, ya con 10 el equipo. Luego al final se acabó marchando quiesa también, y lo que hizo fue acabar quitando a Cristiano con 2-1 a favor de la Juve, y meter a Morata. ¿Por qué? Porque Cristiano no estaba apareciendo, el equipo estaba con 10, ganaba 2-1 y era un partido para replegar y para aguantar, y lógicamente Morata es un jugador que a la hora de defender defiende mucho más que Cristiano. Cuando digo defender, digo intentar apoyar en la presión, en la salida del rival, etc., etc., y al final acabó jugando con Morata de 9. El Inter lo único que hizo fue, en el descanso, quitar a Darmian y meter a Perisic, luego hubo algún cambio más, pero no cambió demasiado. No vimos demasiado a Lukaku, tampoco vimos demasiado a Lautaro, si tira un disparo arriba, pero no les vimos demasiado a los dos. Yo sigo diciendo lo mismo, me parece que el Inter claramente se notaba que estaba con una marcha menos, incluso con la intensidad con la que jugó, y ya digo, con las jugadas tan polémicas que hubo, prácticamente hubo alguna queja con el penalti, pero Conte no hizo demasiado en el banquillo, es decir, se vio que el Inter no se estaba jugando nada, y eso al final se percibió, yo creo que desde el minuto uno, eso no quita que desde luego el Inter peleara. O sea, lo mejor que tiene el Inter es esa presión arriba, y luego la capacidad para irse a la contra, y para dominar los partidos con Eriksen y con Varela. Varela ha sido uno de los jugadores de la temporada, haremos el once ideal de la Liga Italiana en cuanto acabe, queda una jornada, lo vamos a hacer, y Varela ha sido para mí el mejor jugador italiano del campeonato. Lo digo así, para mí el mejor jugador italiano del campeonato, para mí, ha sido Varela. Luego habrá algunos más que podamos analizar, pero a mí Varela me parece que ha estado impresionante en el partido. Este es el campeonato, no en este partido. El penalti que marca a cuadrado, y la Juventus que con el gancho acabó ganando 3-2. A ver, jugadas polémicas. El penalti a cuadrado, yo no veo penalti por ningún lado, es una jugada que el propio cuadrado busca. El árbitro acaba de conceder ese autogol de equilíbete tras mirar en el VAR, y pitó ese penalti que la verdad causó incluso cierto estupor en la hinchada del Inter. Yo estaba leyendo mucho jugadores del Inter, incluso en el banquillo del Inter, eso se notó. Y yo creo que incluso hasta en el de la Juventus, algunos estaban bastante sorprendidos. Esa es la sensación que tengo. Pero bueno, gol de cuadrado. Y bueno, los dos primeros penaltis, a mí me parece que el de Lita Lautaro es claro, es un pisotón claro, y el primero, a mí me parece que son los dos, sinceramente. Yo creo que la jugada más discutible, casi diría que la única jugada discutible del todo, porque las otras son más o menos interpretables. Es el penalti. Pero ya sabéis que el penalti, en un penalti, cosa que sí pasa en el gol que finalmente dan de Quielini en propia puerta, sí le piden al árbitro revisar en el VAR. Pero en el caso del penalti de cuadrado tiene que ser un error clamoroso que no lo era. Es una jugada discutible. Para mí no es, pero es una jugada discutible. Y lógicamente eso hace que el árbitro, que no le pida al VAR que vaya a rectificar, porque lo han dicho mil veces. No se trata de rearbitrar permanentemente los partidos. Con lo cual, en los penaltis es muy difícil que un árbitro, salvo que es un error clamoroso, que le pidan al árbitro que vaya a revisar al monitor, porque el VAR revisa todo, por supuesto. Pero bueno, más allá de eso, ya digo, victoria del Inter, victoria de la Juventus clara, pero un equipo que está en cierta, casi diría que descomposición, probablemente empezando por el entrenador. Difícil que siga Andrea Pirlo. Vamos a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo y vamos a ver qué pasa con algunos jugadores clave. Ya sabemos que Buffon se va a marchar. Este es el momento en el que, preciosa foto, por cierto, en el que Ronaldo marca el gol tras rechazar el penalti Jandanovic. El gol del penalti de Lukaku, que fue el empate a uno. Y bueno, cuadrado cantando el gol. Kielin, uno de los jugadores clave en el partido. En fin, victoria de la Juventus ante el Inter. Y creo que hemos intentado analizar algo que fue bastante surrealista viendo el partido. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.